El día de hoy, en realidad estamos muy contentos de que estamos prácticamente terminando la segunda entrega. Ya con esto cerraríamos el 45% del total de uniformes que se mandaron confeccionar con los industriales de la industria del vestir. Esta asociación nos apoyó y son seis empresas que se juntaron para que todos los niños de nivel básico, preescolar y primaria, tuviesen su uniforme escolar antes de que finalizara el mes de octubre. Estaremos haciendo la tercera entrega a partir del 5 de octubre. El día de hoy estamos entregando prácticamente cerca de 30 mil uniformes en esta segunda etapa, más de 200 escuelas. Y finalizaremos con 493 en nueve municipios, como ya se ha mencionado, para que los padres de familia estén al tanto de cuáles son las escuelas en las que estamos visitando. Agradezco a los que están presentes el día de hoy, a los representantes de la Junta de Paz de Familia. ¿Por qué? Porque había algún tipo de comentario de que ellos querían estar aquí presentes, ser partícipes, dar fe de que sí se estaban entregando los uniformes. Si recuerdan los padres de familia que están aquí, les mandamos una papeleta en donde ustedes firmaron de recibido y pusieron la talla del niño o de la niña para que no hubiese errores. Entonces, con esto estamos tratando de mejorar año con año la forma en la que se entregan y se confeccionan los uniformes.